Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Se puede jugar en PlayStation 4 Pro conectado a un televisor antiguo CRT? La respuesta es sí, y lo vamos a probar ahora. Encendamos. Ahí está. Y es más, lo estamos probando con el último PlayStation 4 que se vendió, el último modelo que salió al mercado, o sea, el modelo más nuevo que diseñó la Sony en PlayStation es este. El modelo PlayStation 4 Pro The Last of Us Parte 2. Es el último. Y aquí estamos probando que sí funciona. Aquí están los juegos perfectamente. Entramos al menú de juegos. Aquí están, como pueden ver, tenemos esta preciosa biblioteca de juegos. Pero vamos a probar uno. Probemos un juego básico, Grand Auto, que yo sé que les encanta ese juego. Probemos a ver si carga, a ver qué tal. Mire, si se ve con un poquito brisadito, les confieso que el problema está aquí en el... En esta entrada. Está un poco mala. Está mal. El tele es tan viejo que esto parece que está acá. ¡Ay! Ya lo he hecho mal. Es lo que les decía. Mire cómo está el malo. Ahí quedó, ahí quedó. No lo toquemos. No hablemos fuerte porque se descontrola. Les decía, está mala la entrada ya. Pero como la prueba que queremos hacer es si se podía conectar o no, pues eso no nos interfiere. Y sí se puede, como pueden ver. Es notorio que la pantalla no se adapta perfectamente. Como ven el logo de Grandes Auto 5, sale un poco recortado por acá. Ya que este juego no viene para este tipo de televisores, ¿no? Este juego, y más, peor la consola, vienen para pantallas ya modernas. Pantallas de ese tipo, 16.9. Podría ser. O pantallas que son un poquito más alargadas. Pero esta pantalla es prácticamente, es casi cuadrada. Casi cuadrada. Casi 1-1 el formato de ella. Entonces sale un poquito recortado, pero al menos se puede jugar. Como ven ustedes, está cargando el juego. Vamos a esperar que cargue. Vamos a hacer la prueba definitiva. Y vamos a probar otro juego también. Uno o dos juegos, ¿verdad? Que probemos. Entonces lo importante es ver que sí se puede. Por si tenemos un televisor viejito como este, y no tenemos presupuesto para comprar una pantalla moderna. Y el telestap por ahí, y tenemos las consolas, pues no nos atracemos por eso. Solo necesitamos un pequeño adaptador como este. En la descripción les dejo un enlace hablando de eso. Qué tipo de adaptador es, cómo se usa. Un adaptador que cuesta menos de 10 dólares. Y con eso resolvemos para poder conectar nuestra consola nueva a un televisor antiguo. Porque sí se puede. Veamos entonces. ¡Ay, este juego, amigo! No me acuerdo que estaba desde el inicio. Oh Open the door, it'll be worse than her Hey, hey, ah, c'mon Pon the gun Don't do any示as Let's go, shut up, shut the fuck up Hands right back Come on mister, what do you think me? Don't even think about it I'll do it, I'll do it Get in there Sit tight, I'll handle the plastic Don't blow yourself up Pay attention bueno amigos como pueden ver si funciona vamos a probar otro juego porque la prueba pues vale para eso vamos a hacer eso bonito acá a pesar de que hay un problema aquí en la conexión de las mechas aún así el juego es jugable vale la redundancia se puede jugar a pesar de eso a pesar de qué esa mala conexión se puede imagina si estuvieran un televisor aunque sea viejito pero que tenga perfecta las entradas amigos se miraría mucho mejor si es así se ve bien miren ustedes se ve bien muy bien y si tuviesen más correcta esta entrada se mirará mucho mejor todavía o sea la respuesta a la pregunta que si se puede pues la respuesta es sí sí se puede perfectamente bien uno puede jugar puede disfrutar este precioso juego este excepto pues algunas algunas partes y no sé si se pegó por el formato porque usted que se quedó hay un rato miren que se quedó activa y como pensando si entra o no seguramente vendrá bueno si ahí está un rato sólo estaba cargando parece lo pasa que no como el tele es cuadrado pues no se nota no se mira bien algunas el símbolo que debería salir a la derecha el símbolo de carga no se mira bien porque hay hay cosas que salen escondidas ya porque el juego al menos no fue diseñado para una pantalla como este entonces hay unos iconos que salen un poquito escondidos pero como pueden ver se puede jugar perfectamente bien vamos a esperar cargar un poquito al menos el inicio del juego para que confirmemos que se puede estar el menú en inicial vamos a ir a historia como ven si se mira al ladito pegadito para como recortada una orillita desde los de los iconos pero si se puede jugar y se ve bastante bien amigos ahí está cargando entonces todo en orden si se puede yo pues obviamente lo apropiado es a comprarse en una pantalla pues 16 9 una pantalla pues aunque sea baratita de las actuales porque ahora hay pantallas que valen hasta 50 dólares amigos y 50 dólares 60 dólares una pantalla un televisorcito sencille de los más baratos de las pantallas nuevas pues podemos resolverlo pero y por alguna otra razón queremos usar una de estas le tenemos un cariño especial si nos pasa a los humanos nos encariamos con cosas increíbles pues bueno pues nos queda entonces poder conectarla y si se puede como pueden ver ahí sólo necesitamos un pequeño adaptador como ese como éste que está por acá y pues podemos acceder al juego sin ningún problema él el próximo vídeo espero verles saludos